Y mencionó a otra persona Mata zombie Se lió Si lo puso en escaler que habla Y Nico está cenando Ah, en Twitter, en Twitter sí Bueno, ahora sí que sí, estamos en esta zona Habíamos abierto una puerta nueva Que es esta de aquí Que nos acercaba un poquito más A esta zona nueva Que había un señor aquí hablando de la esquina Madre mía A ver si no me tiraba mucho el cable Popitín, hola Y estaban los chicos Los bichos del huevo hinchado Abajo, o sea que Vale, vamos allá Espero que este señor de ahí no se dé cuenta de nada Vamos a subir por aquí O aquí no había, no, aquí no había nada Creo que esto era camino cerrado Si no me equivoco Correcto Camino cerrado Tendré que ir por ahí abajo Me voy a tirar al río este de sangre Y a ver qué encontramos Oh, me ha dejado un objeto Mi amigo Mi amigo, el de las granadas Ostras No había visto a este señor Está todo desangrentado Este señor ¿Me escucháis bien, choco? Sí Ay, Dios, qué hueso ¡Ay! Hola, hola ¿Me escucháis bien? Me está disparando de arriba el tío Voy a tener que matarlo Porque si no me va a torturar abajo, eh ¿Qué? Ah, mira Y ahora se queda tranquilo Me encanta este señor Me parece un hombre Muy bien, chico Ya que estoy Te mato a ti también No, no, no Anda, soltarme algo Un par de viales ahí No estaría mal Un par de He comprado muchas balas En el último stream Me acuerdo Con todo lo que nos dio El último boss Vale Ah No ¿A dónde vas? Loco, fallo Pero Ah, que me está chingando Loco No puedo así, eh No, 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 no No, 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 no Que me la pone contra la púa ¿Pero qué? No puedo, no puedo Quítate ¡Ay, Dios! No se vale, loco Me caches en la mar ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero de qué van por la vida, macho? Se ha quedado con un píxel Y me ha jodido un montón Espera que no No tengo bien esto 75 Muerte Muy bien Ya empezamos bien Muy bien Te odio los bichos del huevo hinchado ese Se ha empezado la diversión Bueno, vamos a matarlos Porque esto me parece a mí No es posible Tío Como dio El revés del látigo Que se choca contra una pared Y la lía No ¡Ay, lo sabía! ¡Mis ecos! ¿Cómo que lo tenía ese señor? ¿Cómo tenía este señor mis ecos? Si el que me mató fue alguien abajo Y este estaba ya muerto ya Eso ha sido muy extraño Me ha robado a los ecos muertos Y Neko Sardase quería decirte algo No, pero ya está, Dreamer Ya no hace falta Ya lo averigüé yo Ya está, ya está ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me meto en su culito! ¡Que me meto en su culito! ¡Ay, déjame pasar! ¡Ay, Dios! Pero, ¿esto qué es? ¿Es un árbol? Bueno, yo he hecho un running hasta aquí A ver si me dejaban tranquilo ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Un perro! ¡Un perro! ¡No, dos perros! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Me catece la madre! ¡Me tenían contra la pared! ¡No, tío! ¡No podía hacer nada, loco! ¡Qué asco! ¡Me da el bodyblock en este juego, tío! Bodyblock más bodywall O sea Ha sido un combo Dragus Javier Parker Bienvenido Muy buenas Están en estos días del mes ¿Quién? Los... ¡Ah! Los huevos Espera Esto no me huele bien Esto no lo puedo subir, ¿no? Vale Aquí hay una puerta Y a la izquierda Hay un camino Esto no se abre Por aquí tenemos un objeto Vamos a ir primero a la izquierda A ver A veces me da la sensación De que me puede caer algo de arriba Ya lo hemos sufrido Con lo cual Me da un poco de pánico No mirar para arriba De vez en cuando Ah, muchas gracias Blanca Me alegra mucho que te haya gustado Me encantó esa canción La he encontrado A ese chico que la cantó Y... Colaboré con él Para cantar ¡Ah! ¡Coño! ¡El perro no lo vi! Muy bien Dale a la pared Dale a la pared A veces me dan ganas De hacer un remate Con una patada Pero no puedo Porque el personaje No pega patadas ¡Un pájaro! ¡Madre mía! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Dios! ¿Se ha clavado el niño? ¡Dios! No llega lejos Ni nada el colega ¿Viste? Pero ya yo Relájate Antonio Por favor Pero esta gente Que está aquí Gruñendo ¡Vamos Arda! ¡Que tú puedes! ¡Dalo todo! ¡No! ¡Sale sangre! ¡Qué horror! Los bichos estos Que se levantan aquí ¿Verdad? Esta puerta No se abre Vale ¡Ay! Yo mirando el chat No los voy a arrastrarse hasta aquí Es que solo está muy negro Loco Está muy sucio Allá lleno de cosita Yo aquí desde el inicio Claro dragos Pero yo no te había dicho Hola Porque hablaste al inicio Y luego yo empecé Y no habías vuelto A hablar hasta ahora Entonces Voy saludando A medida que vais hablando De nuevo Obvio ¿Qué tal Link? Muy buenas Bienvenido Era mejor en Demon's Soul Que tenías cabezazos ¡Ah! Mira En Demon's Soul Hay cabezazos Pues mira Eso no lo he jugado yo Igual Igual me gustaría ¡Yo! ¡No me deja moverme! ¡Ves! Ya me cayó un pájaro desde arriba Así que ya sabía yo Que esto pasaría ¿Sabes? Mira que se va para atrás Y todo Lo pasa No tiene felina ¿Y esto qué? Esto se cogerá Desde el otro lado Supongo Tenemos aquí Una valla cerrada Yo estaba Antes al otro lado De esa valla Así que solo me queda Subir por las escaleras Pues nada Vamos allá A ver qué pasa Bim, 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 bim Modo rápido Esto es como un puente A lo mejor Puedo abrir la puerta No sé si tirarme ahí No, no me deja tirarme aquí O sí A ver Sí ¿Esto lo puedo activar? ¡No! Vale No pasa nada Ha quedado trabajada Perfecto Pues vamos a ver Qué hay por aquí detrás ¿Dónde? Tío Sangre, dice No, 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 tío El del El del No, 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 no Espera, tío Con el látigo Parece que no estoy haciendo nada Con esto por lo menos Les doy ¡Hola! ¡Lol! ¿Pero qué? ¡No me dejó irme! Tío Algo pasó ahí, loco Me trabé con algo ¡Qué rabia! Tío No me reaccionó el mando ¡Qué rabia me acaba de dar! Un Loki Sivir Muy buenas Ahora tengo la canción en la cabeza Blanca Voy a correr, ¿sabes? To be only Oh my god Oh my god Que da lío Como no me deje pasar ¡Ay, Dios! Ya está, ya está, ya está Ahí está Ahora voy corriendo A todas partes ¡Ay, Dios! El perro El perro no puede hacer La vida imposible Cuidado Vamos, vamos Escas, 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 escas ¡Ay, ay, ay, ay! Me está disparando y de todo ¡Ostras! ¿Qué? Me metió ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Madre mía Muy bien Muy bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, muy bien, muy bien ¿Qué pasa hoy? Voy a tener que matarlos Porque se ve que el running No Mejor no El running no Javier Parque Nos dice Arda Una consulta Desde Argentina Nos consulta Todas las canarias Pegan esos gritos ¡Ay, Dios mío! Hola, Manu Bienvenido Muy buenas Hasta luego, Skyler Tengo que llegar al bosco No me queda nada, ¿sabes? A ver, ¿es que estos perros o no? Venga, genial Hola ¿Le quieres dejar de dar a la pared? Por favor, Arda Gracias Tiene un detalle muy lindo por tu parte Muy bien A ver Pajarito Pajarito Baja de ahí Anda Cacho, es que me va a venir el de la cosa esa A ver, si puedo subir A lo mejor puedo Tiene mis Ah, no Porque no tenía ecos Lo perdí todo, ¿sabes? ¡Uos! Ahora, 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 ahora ¡Corre, corre, corre, corre! Tío, 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 tío Que no me tiré, que no me tiré Vale, vale Ahora sí llegué Ostras, madre mía O sea, tengo que atraerlo un poco Y ya luego puedo subir, ¿sabes? Porque si no Lo peor de todo es que Yo ya cogí el objeto de ahí O sea, que realmente no hace falta Bajar ahí para nada, ¿verdad? Para mis ecos Pero ya los perdí todos Igual por ahí, de todos modos Hay una bajada a algún sitio Fíjate que no veo al señor Creo que es el que está acostado ahí En las rocas Puede ser No sé Yo voy a seguir subiendo Esto 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 huele mal Muy mal Eso es como preguntar Si todas las argentinas Tienen el humor de Arito ¿Qué más? ¿Agrar de hace? Se poniendo Difícil para ardarse La palabra difícil Está subjetivo Menos en este juego Ese señor es muy grande, ¿no? ¿Es normal? Ay, esto es como el de la puerta Aquella ¿Qué pedazo de arma es esa? Por favor Que alguien me la explique ¡Hala! Píllame aquí detrás Muchas gracias por los beats Skyler Hola ¿Cabes por ahí? ¿No? ¡Oh! ¡Son dos! ¿Qué dice? Me estás flipando ¿Sabes? Acabas de fliparlo Pero fleje ¡Au! Dios, como duele eso En toda la chepa En manos ¿Sabes? Yo creo que A estos señores Hay que esquivarlos Porque si no Imposible ¡Oh! Guijarro ¿En serio A estas alturas Consigo un... ¿Qué es eso? ¿Qué viene para acá corriendo? ¡Ay, Dios! ¡Una vieja! Mira, la única chocha Soy yo Aquí ¿En serio, tío? No sé ¿Dónde vino A esa señora? Bueno Yo sigo pa'lante Pues claramente Arda es un cañón O sea, es que mal ruido Los esqueletos Ahí En el suelo ¿Qué tiene mi humor? Popitín Dice Alito Huele mal Pues lávate Cochina Cagome Popitín ¿Por qué no hablé De upside down face? ¡Hola, Lole! Que la vieja Quería darte unos caramelos Caramelos de sangre ¡Eh, eh, eh! ¡Esto huele a... A vos! Por favor Ampor no es el primero De colado, eh No sé Una horrible bestia Un gran terror Se acerca ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ludwig el maldito viene Hacia aquí! ¿Ludwig en serio? ¡Uuuh! 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 Tiene ojos en la boca Ten piedad Apiádate de nosotros Super deformado Muy bien Genial Hola, ¿se puede esquivar a este juego, por favor? Gracias Sería mucha ayuda, no sabes, ¿verdad? ¡Pero loco! Chacho, que no me da tiempo a curarme, tío ¿Qué me está haciendo, loco? ¡No, no, no, no! Bien, vale ¡Ay, ay, 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 ay! Tío, de verdad Me he quedado de la feculla, ¿sabes? Porque está claro que me vas a pegar Haga lo que haga, ¿no? Pues, nada Pues te pego aquí, en el culo ¡Venga, venga, dame! ¡Dame intenso! ¡Dame intenso ahí! ¡Qué rico! ¡Ostras, chaval! ¿Me he metido en un sitio? ¿No se está quieto? ¿Cómo puedo esquivar yo a este señor? Bienvenida Ardase mi voz favorito Pero este es el primero ¿Y nekos? ¿O me he metido de cabeza en el que no debía? A ver, voz Pues lo primero Pues, a ver Los espero a los dos A la saluda A la saluda, Lito Y lo arreglamos sin problema Marillolo, bienvenida Muy buenas Sí, están feos los monos de Bloodborne Marillolo Totalmente Es que yo no sé Si estoy haciendo bien En ir a ese señor primero Pero bueno Y va muy rápido Ese señor Es el primero del DLC Si Ardase Verás el nivel de bienvenida Que tiene Ajá Y este es el que más odias tú De todo el... De todo el DLC ¿En serio? Joder, pues Ja, ja, ja Drauz ¡Ah! Y me sopla, tío ¿Qué? 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 Pero ya, ya Déjate ir, colega Voy a ir al boya tocadiza Tío, lo peor de todo es que No, no es No llego, tío ¡Hala! ¡Hala! Y me cae el pájaro encima ¡Hala! Para mayor cosa Madre mía Es que llegar a este boss Es horrible Hay un modo de llegar más rápido Me caché en la mar ¿Cómo es posible que tenga que Hacer semejante recorrido? Y esquivar a los dos grandes y todo O sea, tengo que estar Y yo creo que los recorridos Hasta los bosses en el Broadborn Son más pesados Que yo qué sé El que más me gusta El que más odio Es peor que Gael ¡Ostras! ¿Qué me estás contando, nego? Me parece a mí que no Ay, ay, ay Tío Qué asco me da este señor ¡Ay! Tío, que llegar al boss Me cuesta dos ¿Es tú? ¿Pero qué me estás contando, tío? Si me cuesta más llegar al boss ¿Hay otra camino? Joder, macho Qué sufrimiento Ojalá que nos espera, entonces Ay, Dios Que me agarró la señora Lo vieron Bueno Pero es que no puedo hacer nada Me caché la mar Este tío No me deja ni esquivar, macho No me puedo tomar un estus ¿Pero qué le pasa a mi personaje? ¿Es negro o qué le pasa? Tío, me mata de oso Estoy todo el rato curando Pero no puedo Estus no, viales Es que no me da tiempo Voy a... El estén de hoy va a ser Llegar al boss Llegar Llegar Intentar llegar Lo más Rápido posible Perdonarme Los tengo que dejar Con el boss Porque me llaman En casa Nos vemos, Cubit Muchas gracias, Chaito Me quería abrazar Mari Mari ¡Gracias! Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chaito Y me tocó el otro de atrás Loco Joder, macho A mí es que me cuesta más llegar al boss Que... Que morir allí Estos son los otros That's it Los viales, tío Qué bueno que le caiga Peor el boss Que mi chiste Qué chiste Si te voy a quitar el target En esta Hola, dame ese skill Muy buenas Tío, yo voy a saltar Yo paso a bajar por las escaleras Fui como hombi Tío, en serio No hay un modo de llegar Mejor ¡Ah! Madre mía, tío Qué bueno que es ¿Y la señora Sabe dónde está? La vieja del visillo Ahí está Ahí viene para acá La vieja Pues nada Vamos a morir Así que no me da tiempo Ni a usar esto Te lo digo en serio No sé ni si tarjetearle No sé, por qué ¿Qué se llama? Madre mía, tío No sé ¿Quio No sé ¿Qué cuyo acabo de hacer? ¡La madre que lo parió! ¡Ah! ¡No puedo, tío! ¡Si es que no se puede así! ¡Madre mía! ¡Joder! Eso era nuevo, macho No sabía lo que estaba haciendo Pensé que estaba en el suelo Que se metió debajo de la sangre No que estaba en el techo Así que me confundió Porque lo oí desaparecer de abajo Vamos ahí Tercer try ¿He contado la muerte ya? No Esta no la conté, creo Esta no la conté No la conté No la conté Esta es la parte chunga, tío Debería de haber un acceso mal fácil ¡Jopé! ¡No! Tío, siempre me tienen que tocar estos señores De boca contra ellos me voy No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Dios, mi vida, loco ¿Una esto? ¿Me tengo que tragar? Sí o sí ¡Ah, tío! ¡Y me dispara desde abajo! ¡Qué sucio! Mira, dos estos Me tengo que poner para poder curarme toda la vida Y ahora este señor que no me toque La forma en que casi hace insta-kill este boss Se la prendió al Jason ¿Me explicáis qué está pasando? Por favor, porque yo no veo un carajo Muy bien ¡Pero tío! ¡Es que no veía nada! ¡Me encanta! ¡Me encanta la cámara, tío! Muy bien Estuve como... No sé cuántos segundos hay sin ver ¿Vieron manos y piernas ahí? Es... No sé qué estaba pasando Madre mía ¿Qué es esto? Y me dejan spam aquí en Twitter ¿Qué es esto? ¿Pero qué hacen? Madre mía, tío Ay Muy bien Gracias por el follow hecho en México Bienvenido Una empresa Debe de ser que hacen ordenadores Venden ordenadores o qué Me está haciendo spam de... Me está haciendo publicidad Dice... ¿Necesitas mejorar los gráficos para tu canal? Pues... Eh... ¿Obtendrás el mejor precio aquí? Yo... Bueno, muy bien Muy bien Dame sponsor Y luego hablamos Vamos Me va a tirarme Me va a tirarme Me va a tirarme ¡Uh! ¡Darme! ¡Darme más! ¡Darme más! ¡Darme más! ¡No me dejéis que llegue arriba! ¡Hombre! ¡Por favor! ¿Para qué? ¡Jupi! ¡Macho! Esto es viejo por esta parte Es que es una pereza Pasar por ahí De otro modo La verdad ¿En serio? Sí ¡Qué horror! Se le ven las patas A través de la niebla Es que no sé cómo esquivar eso Porque para un lado me da Para adelante me da Me da el patatucho Eso... ¿Cómo lo esquivo? ¿Cómo me curo? Porque si no me quieren curar No se quieren curar tanto O sea ¿What the fuck? ¿Qué tono de quitado? Mira toda la barra Mira qué tono de quitado Muy bien Muy bien Oye no es mala idea Cuando vayas a comprar Un próximo PC futuro Arda Les dices que a cambio De pillárselo Ellos Que te hagan sponsor Y les publicita Sus accesorios No creo que estén interesados En que yo les sea Les publicite Los accesorios No soy influencer Como para eso Lo que van a hacer Es reírse de mí Si me han dejado El culo Rojo Con tanta sangre Joder macho Tío Me desestima ¡Hala! Tío ¿Pero querés atacar? Que va a ser nunca Controla a los enemigos No me hace caso Tío El personaje Está dormido Madre mía Pero me disparará Así la carga Te mata de uno Así la carga Te mata de uno Vale Bien Cagome Yo soy realista Cagome Tenemos ahora mismo 45 viewers ¿Quién piensas tú Que va a querer que yo Le publicite Un accesorio A 40 personas ¿Quién? En su sano juicio Es realismo Cagome Nada más Les voy a hacer Spamies Amigos ¿Qué va a ser? ¿La carga eso o qué? Joder Yo no sé cómo es la carga Tío Tío Es que no me deja tiempo Ni a curarme Es que ¡Oh! Es que no me puedo ir A curarme Tío Tardo un fleco En curarme Solo Ay Dios Me cae encima Vale Genial ¿Me explicáis ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Porque no tengo ni idea! Tío Yo no entiendo La carga esa No la entiendo Vale Genial Vamos ¡Harda! ¡Que tú puedes! ¡Dalo todo! No lo pillo a ese señor Es que En el Bloodborne Esquivar es Un poco Chungo Y si tengo esta vida Que me mata De las hostias Yo no sé si es normal Que No sé Que esto sea así De complicado ¿Qué tal? Salva Bienvenido Muy buenas Ya te dije Sordo Manda zombie Para no variar Voy a tener que dejar de gritar Encima El boss Encima se las trae Porque es súper pesado Para llegar ahí El camino No es tampoco ¡Hala! Y me paso la escalera Me encanta ¡Kinome! Llegaste pronto Hoy ¿No? Llegaste pronto ¡No! Hola, mi amigo No sé ni si curarme, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta la pared? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Tío, es que no me da tiempo ni a curarme Ahí, empotrada Pero por qué no ataco Qué asco, esquivar aquí es como No sé, pero si no es un poco lelo, ¿no? Para esquivar Las bolteretas que dan Son absurdas, tío Es que son absurdas No sé tan grande, tanto bolteretas así Me parecen de graciosos, ¿sabes? Genial Me da punto Una plagada Qué bien Qué poder es ahora No No ¡Gracias! 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 Ven para acá, amiguito Tómate tu tiempo Pégame Ahora me disparas y me tiras de la escalera Para hacerme el golpe final y no dejarme llegar al boss ¡Oh! ¡No me has disparado! Muy bien Otra vez, repetimos Por este lado no me he ido yo nunca Ya sé por qué no me he ido yo nunca por este lado Porque me he enseñado con un hache Pero por ahí hay más No sé Ahora quiero saber qué hay aquí detrás ¿Qué es esto? ¡Hala! Una pedazo de armadura que me he llevado ¿Y esto qué es? ¡Oh! He tocado... ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Que viene! ¡Ay! ¡No! Mierda, creo que he llamado a alguien ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué carajo? ¡Quítame el texto de ahí! ¡Que no veo! ¡Contrale! ¡Loco! ¡Madrid juego! ¡Tres horas hay el texto en la pantalla! ¿Qué sabes? ¡Macho! Encima el cartel no era pequeño Yo me he ido, tío Yo no sé Si he dejado al señor ¡Ay, tío! Es que viene la vieja ¡Que viene la vieja! ¡Que viene la vieja! Acabas de enfocar una PC ¡Joder, tío! No sabía Pensé en la mar ¡Ah! 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 ¡Chacho, chacho! ¡Dame chance! ¡Para curarme! Tío, es que no me deja curarme ¡Loco! ¡Madre mía! Si no te queda nada hermoso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Si ya están muertos, chaval Vaya mierda de NPC Tiene que ir ¡Ay, Dios mío, se le echó la polo, tío! ¿Cómo esquivo eso, tío? ¿Cómo esquivo esa mierda? Ni con ayuda, ¿sabes? Ni con ayuda ¡Hola, Santa! Me queda una hora aquí Con este mártir Hola, Genir ¿Qué tal? Bienvenido ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Cuándo se me puso el látigo? ¡Ah! Creo que ya sé ¡Qué armada! A ver si me deja pasar ¡Uy! ¡Case! ¡Hola, Big Helio! ¡Muy buenas! ¡Hola, IG! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué entrada más grande! ¡Triunfal! Gracias. No sé si veremos el resto de voces. Tiene pinta de que no. ¡Hala! ¡Me llega! Es que aquí hay cosas que no se pueden esquivar. ¡Santa! ¿Qué juegos has comprado en Steam? Ninguno, Santa. No puedo permitirme comprarme juegos. ¿Qué juegos has comprado tú? ¿Has tratado con el hacha del cazador? Para mí la mejor arma. ¡Lol! Está lo de invocar ahí ahora. ¿Y la vieja? ¿La vieja de dónde viene, tío? ¡Ah! ¡Sale! ¡Sale cuando entro aquí! ¡No! ¡No pierdo! Lo peor de todo es que me tengo que curar antes de entrar. A pesar que solo sea un cuartito, nada más de vida. Pero bueno. Diseñé uno del estilo. Mi respuesta a eso es... No tengo psicólogo. Me he comprado 8, pero baratitos. Aprovechar 85% de descuento en algunos. ¡Ah, mira! ¡Qué bien! ¡Pues a viciar ahora! ¡Ah! 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 Sí, puedo, hija, puedo Hola, Sidious Bienvenido Ok, Kristoff Muchas gracias por cantar conmigo en el smule Ok, vi que Pero no la encuentro ¿Verdad? Es que a mí me huele a mí que este recorrido no es normal Pero he buscado y no he visto, no sé Igual hay que ir por otro camino Lo que pasa es que yo me he metido por aquí A lo mejor, hay más sitios que tengo todavía que investigar, la verdad Podría mirarlo A lo mejor, a lo mejor no debería de venirme aquí directamente No sé Es que Por ejemplo, por ese lado seguro que se puede ir O por ahí o algo, sí Por ahí detrás Ahí hay un puente A ver Fuente Ahí hay una cueva De aquí puedo coger el objeto ese de ahí, ¿no? A ver si no Caigo mal ¡Hostia, que me tira el tío! No sé cómo ha afectado a morir ahí, ¿eh? Aquí ya no puedo hacer nada Solo tirar menos No, no solo Yo estoy No dir Zero No, no No se No 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 That No 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 No, aquí no, tío Vale, bien, genial Bueno Unos más para la fiesta, por favor Somos pocos ¿Qué soy? ¿Te mato? ¿O me matas tú? Mátame a Toshi, eso Ok Muy bien Atrás de eso dos grandes Sí, los grandes de ahí Los he visto Hola, MaxCanFox Muy buenas Luego, miras tu Twitter He subido una foto tuya ¿Subido una foto mía? ¿Cómo es eso? Ah, me has pillado con la boca abierta Muchas gracias, MaxCan Me has pillado con cara y... Cara troll Esto es a lo que me refiero yo Que igual puedo ir desde otro sitio Y ir a otro sitio Porque... Parece a mí que... Hoy no es el día de matar a ese señor Como más lo miro Más creo que el personaje de Arda Es el mar del juego Están todos a sus cosas Llega ella y Ale Latigo por todos Es verdad Yo soy la mala del juego Salva Voy repartiendo latigazos por ahí Siempre se dejan dos vivos, tío Vaya puntería tenéis, macho La puntería en el culo Bueno, ¿qué? ¿Abrimos la puerta o no la abrimos? Hasta luego, chicos Mucha suerte Vale, ¿y ahora dónde carajo me acabo de meter? ¿Quién es ese? ¿Y por qué estás sentado ahí? Como si fuera... No sé qué ¿Qué sé yo? ¿Qué yo qué sé? Ha sido casualidad Tienes un buen daño Arda se es aprenderlo Sí Tengo que reparar de todos modos El arma... Creo que la tengo un poco rota ¿Y ese señor que está tan ardiente aquí? Recoger colgante de ojo Ah, ¿y esta? Seguro que este es un boss Pero se ve... Seguro que es para luchar contra él más adelante, supongo Bueno, tengo un ojo Tengo un colgante Supongo que más adelante Esto... Yo no veo nada más aquí Genial, pues tengo que volver a pasar por la puerta Muy bien A no ser que le pegue un golpe a ese señor y se levante Oye ¿Y si le pegue un golpe y se levantará? De la silla A lo mejor está dormido, ¿no? Vamos a pegarle ¡Despierta! ¡Despierta! No No se puede Voy a despertarlo No se puede, Gridi Al menos así, ¿no? Será de otro modo Está sentado de una forma sensual Sí Exacto Ah, ya sé a dónde ir A ese sitio de aquí debajo Que me dejé pendiente ¡Oh! ¡Ostras! Me caigo detrás de él ¡Oh! 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 ¡Viva el Ranin! ¡Ranin! 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 Moriré 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 Me pica la ceja Esto Está cerrado Genial ¿Y estos? ¿Qué hacen aquí? Me dejarme esto ¿Vale? ¿Hay algo que hacer por aquí? Yo no veo nada Ay, Dios Están todos sufriendo ¡Ay! ¿Hola? Pero loco Que no lo vi yo a este señor, ¿eh? Madre mía ¿Qué haré si vida? Ay, Dios El otro perro Yo me bajo por aquí Y ahora me bajo por aquí ¡Ah! Eso ha dolido Y a la gente matándose allí Voy a volver al Al sueño del cazador Porque Necesito reparar mi alma Mi alma Mi arma Mi alma no Estoy en casa ¿Qué quieres saber De la lucidez Es que no sé Para qué sirve Tengo mucha lucidez Tengo 86 Pero no sé Para qué es Ya no me acuerdo Sé que un día Me lo dijiste, creo Pero se me olvidó Píntame como Una de tus mujeres Francesas Conmigo Reparado Reparado Oh No A ver ¿Tengo algo nuevo aquí? No No lo dudo Pero me gusta Como me pintan Jack Skyler Arde ha visto Tu horrible pasado ¿Qué te refieres? ¿A qué te refieres? Se usan para comprar especiales ¿Cosas especiales? Puedes comprar cosas en la tienda Con la lucidez también Hace que algunos enemigos Sean más fuertes O que aparezcan Donde no deban Y todo esto Pasa a partir de 40 de lucidez Y tienes 81 O sea que es más difícil Lo que estoy haciendo Hay voces más fuertes Por culpa de que me puse eso ¿No? Muy bien ¿Para qué lo hice? También se usa para PvP Y PvE Para invocar Gastas lucidez Ah Pues Pues podría invocar Para gastar lucidez ¿Eh? Y que se me quede en 40 En menos de 40 Para que no sea tan difícil Me caché en la mar Si es que ¿Cómo la lío? Voy a comprar Viales Por lo que me sobra 5 viales No toman Los voces son iguales Sí, pero me has dicho Algunos enemigos Ah, enemigos Ah, enemigos normales Vale, vale, vale Había pensado en voces Directamente Entiendo 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 Claro Son Enemigos comunes ¿Qué dice? Salva ¿Qué pasó con el...? Me quedo pegada a la silla Loco Del calor Madre mía Madre mía ¿Cómo me faltas al respeto De esa manera Mascan Por favor Me acaba de llamar Tonda por toda la cara ¿Sabes? Súper guay el chico Pues nada Mascan Espero que Que hayas sido Inteligente Toda tu vida Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Chico ¡Súper guay el chico! 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 Madre mía Que no salgo de ahí Con los pájaros No me dejan pasar Vaya leche me lleva ¿Es una coña? ¿Me acabas de llamar tonta en broma? ¿Con qué confianza, Maskan? ¿Con qué confianza me llamas tonta en bromas? Si te parece una forma divertida de hacer amigos Me parece que estás yendo por el mal camino Hola Ramonzu, bienvenido No ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 A duras penas me toca hacer muchas horas extras y encima internet funciona mal. Madre mía. ¿Te vas a la acuópolis y a Faun y a este fin de...? ¿Con las horas extras? Claro que sí. Te echas ahí un... Un relax. Después del duro trabajo faltaría más. ¡Qué rabia! Me voy a quedar sin energía. Joder con los lapos. No me he hecho pocos ni nada. A 200 no, Dragos. A 300 yo creo. Si me apuras 400 también. No me he hecho... No me he hecho ninguna. Si me hagas. No me he hecho por lo que yo creo que ese es seguro. Es que no, no. Y ahora me he hecho por ver con ganas. ¡Hola, Osman! ¡Hola, Osman! ¡Hola, Osman! ¡Hola, Osman! ¡Muchísimas gracias, Kinome! Buenas tardes, dice. Ya está, me mató. Me mató, Kinome. ¡Muchísimas gracias, Kinome! ¿Qué? ¿Tiflidos? Lo vi en un anuncio de Discord y Channel. En Lagomera. En Lagomera, sí, Santa. En una de las islas. Utilizan el silbido para comunicarse de una montaña a otra. Por ejemplo, se ha roto. Se ha roto la capturadora con... Con la donación de Kinome. Muchas gracias, Kinome, de verdad. Gracias, Dreamer. Ya está, ¿no? ¡Chao! ¡DonCould! ¡Cuáles! ¡ 잡아! ¡Sí! ¡ officials! Lo vi muy emocionado el señor Uy, se me pilla 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 Y se me pilla Uy, 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 se me pilla Se me pilla Uy, se me pilla Uy, se me pilla Uy, se me pilla U, se me pilla Uy, se me pilla Uy, se me pilla Y aquí, este por ejemplo Uy, se me pilla 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 Lo veo Uy, se me pilla Uy, se me pilla Uy, se me pilla Yo lo paso Uy, se me pilla Uy, se me pilla Me pilla Un minuto por try Me encanta Uy, se me pilla 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 Y maca Y, se me pilla Uy, se me pilla Y, se me pilla Este Hola Seber Muy buenas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Jalina Hola Kenneth Bienvenidos Bueno, pues ya está Lo volveré a intentar mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!